el tema que hoy vamos a tratar es la película coco esta película de disney que va a salir en octubre noviembre para supuestamente ellos conmemorar lo que es el día de muertos la verdad es que disney quiso apropiarse de la propiedad intelectual de día de muertos ponerlo como una marca y que se le pagaron regalías cada que se utilizara esta festividad o se dijera día de muertos o utilizarlo simplemente como una marca comercial lo cual me resulta asqueroso abominable ya que va en contra de tradiciones milenarias que tiene el pueblo mexicano con respecto al día de muertos ya que no es una festividad común y corriente es una festividad en que une a las personas con sus seres queridos que están del otro lado que ya fallecieron entonces disney quiso apropiarse y hacerlo una marca el día de muertos entonces porque ver y apoyar la película de coco porque darle fama y apoyo a una compañía que quiso destruir a méxico que quiso quitarle parte de su patrimonio que quiso apropiarse de la propiedad intelectual de día de muertos entonces convoco a todas las personas que están viendo este vídeo que no vayan a ver la película de coco que boicoteen a disney ya que como compañía se volvieron unos cerdos asquerosos desde el momento en que se quisieron apropiar de un patrimonio cultural de la humanidad no sólo de méxico entonces yo creo que lo más correcto es no apoyarlos viendo esta película no dándole difusión haciendo como si nada hubiera pasado simplemente ni hablar de la película entonces por favor compartan comenten aquí abajo qué opinan y recuerden si los debajo nos movemos los de arriba se caen adiós